Buenas tardes, noches a todos. Chicos, último tema, capítulo 10. Vamos a hablar de la evaluación y la calificación en el aula como una parte muy importante del proceso educativo. ¿Vale? Entonces, para que entendamos la importancia que tiene, esta imagen es totalmente descriptiva. Dice así, para que la prueba de evaluación sea justa, todos realizaréis la misma prueba, subir al árbol. ¿Vale? Dicho esto, reflexionemos, ¿no? Estámenes estándares, siempre preguntar de la misma manera, tipos de preguntas, memorización, tal, pues cada vez esa evaluación ha ido o intenta poner en marcha otras formas de evaluar, ¿vale? Para poder dar la opción a todos los estudiantes a demostrar sus conocimientos, habilidades, competencias, etc. Entonces, evaluación como dentro del contexto de la, perdón, del aula como contexto de evaluación, como es ese modelo de evaluación, la importancia que tiene dentro del aula, la calidad de la calidad de la calidad de esas evaluaciones, exámenes tradicionales, evaluaciones alternativas y calificaciones e informes de desempeño. Entonces, vamos a ir viendo cada uno de ellos, ¿vale? Partiendo de esta idea que nos proponen al principio, que es, la evaluación es un proceso continuo, que no vale solo un examen final. Nos paramos a reflexionar, la UNED tiene un sistema de evaluación único, final, tal, ¿vale? Pero es verdad que el modelo de Bolonia, europeo y tal, ha empezado a implementar las evaluaciones continuas como parte de los procesos educativos de la universidad. En las etapas primaria, secundaria, bachiller, se va produciendo una evaluación más continua, no se tiende tanto a las evaluaciones finales, ¿vale? La evaluación tiene que ir unida a la instrucción, no ser algo separado. Cuando se realiza bien, nos va a dar información y la evaluación tendría que tomarse así, ¿vale? Y ahí hemos cometido un grave error históricamente, un examen, no sé qué. Oye, van a probar si, o vas a ir a probar si te sabes las cosas. ¿No te la sabes? Te la sigues estudiando. ¿Te la sabes? Genial, pasas a otra, ¿vale? Pero nosotros hemos cometido el error de darle un valor desde siempre, o que yo sepa, como demasiado de castigo, de como definitivo, de tal. Entonces, al final, esa experiencia de aprendizaje que tiene que ser evaluada, parece que el problema es la evaluación o todo lo más importante es que yo en el examen sepa contextual, ¿vale? Entonces, los exámenes tienen que tener claros qué reactivos vamos a utilizar para relacionarlos con el objetivo de aprendizaje. Reactivo apropiado va a darnos valor o permitirnos medir lo que el aprendiz ha aprendido, lo que el estudiante ha adquirido. Y luego tenemos otros tipos de ensayos, por ejemplo, donde hay que tener claro cómo vamos a calificarlos, porque en función perdemos objetividad según los reactivos que ahora veremos, ¿vale? Entonces, la evaluación comprende mucho más que los exámenes. No deberíamos entender la evaluación como examen, de hecho, habría que huir de esa cosa de examinar, ¿vale? La evaluación debería integrarse dentro de la enseñanza. Mucho tiempo hay que dedicarle a la evaluación para preparar buenas evaluaciones, para captar bien los resultados de la enseñanza y poder retroalimentar el proceso educativo y mejorarlo. Por lo tanto, los profesores más competentes tienden a evaluar de manera continua y frecuentemente a sus alumnos. Hay varios momentos de evaluación. La evaluación previa a la instrucción es una evaluación antes de entrar en la instrucción, de manera que podamos saber qué conocimientos tienen nuestros alumnos y qué conocimientos tendremos que, pues, trabajar más o incidir más para que se vayan adquiriendo, ¿vale? Recordemos lo del nivel de exigencia. Si el nivel de exigencia es muy alto, generaremos agobio. Si el nivel es muy bajo, será aburrido. Por lo tanto, hay que buscar un promedio en esa evaluación y no solo evaluar el qué saben los alumnos, sino los diferentes factores, habilidades, capacidad de escucha, timidez, tal, para poder, pues, desarrollando todos esos aspectos, ¿vale? Luego, también las expectativas del alumno que pueden distorsionar esa evaluación y la hipótesis de poder en marcha el confirmar o modificar lo que conocemos para poder, pues, empezar partiendo de una base sólida que sepamos que la instrucción lo pueda funcionar. La evaluación, durante la instrucción, se conoce como evaluación formativa, que propuso escriben, y la idea es de seguir evaluando continuamente, de manera que esa evaluación sirva para formar al estudiante, que era lo que estábamos hablando de la visión de la evaluación. La evaluación tiene que ser, hemos evaluado, nos ha salido mal, lo mejoramos, nos ha salido bien, genial, lo mantenemos, ¿no? Entonces, al final, se trata de dar retroalimentación al alumno para que él pueda entender qué se sabe y qué no se sabe, y no un puntito, una notita o no sé qué, ¿vale? Y ahí tenéis un gráfico un poco de esa evaluación formativa, donde estamos hablando que se aplica durante el desarrollo de una unidad de aprendizaje, no tiene por qué ser una calificación numérica, sino, oye, esto veo que no te lo sabes y tal, requiere generación de instancias de dialogantes para poder darle al alumno esa retroalimentación de qué está avanzando o no, o puede ser un trabajo, un informe, lo que no es de la gana, ¿vale? Entonces, al final, es un informar al estudiante de cómo va evolucionando, de qué tiene que mejorar y valorar toda la conducta que va haciendo, así como se va desarrollando. Entonces, al final, ¿cómo va esto, vale? Durante la evaluación, enfocarse en logros específicos, ¿vale? Para ver cómo vamos manejando la situación. No hacer, pues, lo general. Ah, pero es que no te sabes nada, es que no sé qué. No, no, perdona, has sabido esto, esto y esto, te falla esto, esto y esto. De manera que el alumno no se siente atacado ni, como, ni, es que al final, si me dices no sabes nada, digo, pues, no me entero, ¿para qué me sirve? Si me dices no sabes esto, esto y esto, me sirve para darme cuenta que tengo que estudiar esto, esto y esto, ¿vale? Atribuir el hecho, el esfuerzo de la capacidad, va, pues, has mejorado, te estás esforzando mucho, tal. Ah, bueno, sí, es que claro, como esto era fácil, como el tema ya no es, elogiar de manera espontánea, cuidado, nunca elogiamos, no, nos cuesta. Y además, elogiamos como, bueno, sí, hoy lo habéis hecho bien, no, no, vamos a, ah, pues, esta idea es buena, mira, aquí has puesto esto que está bien. Referirse al rendimiento anterior, oye, habías hecho esto, esto y esto y ahora estás haciendo todo esto y tal. En positivo y en negativo, ¿eh? Oye, que el tema ha pasado, sacaste mejor nota, qué ha pasado aquí, qué parte no se ha entendido, qué tal. Uy, individualizar y utilizar la variedad, ¿no? En vez de elogiar a todos los alumnos o siempre al mismo. Elogiar de inmediato, no esperar, bueno, cuando saques un 10. Elogiar estrategias correctas que han llegado al éxito. Oye, pues, como te has dedicado a hacer esto, pues, has mejorado en esto. No todo en general. Elogiar con precisión y credibilidad, ¿no? En esto de, ah, bueno, sí, te doy la enhorabuena. No, no, perdona, dímelo bien, porque si no, no me lo creo. Elogiar en privado, que no hacer, elogiar en público. Y centrarse en el proceso en vez de en el desempeño. Uy, no sé qué he hecho, perdón. Vale. Entonces, todo eso durante, es esa evaluación formativa. La evaluación después de la instrucción es la sumativa, es la evaluación formal, final, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? Hemos instruido, hacemos un examen, ¿no? Entonces, sí que proporciona información cuando los alumnos dominan el material, si ya están preparados para la siguiente unidad, qué calificación se le debe asignar, qué comentarios deben hacer a los padres, cómo deberíamos reportar a los padres y qué deberíamos adaptar de la instrucción. Porque al final, si el resultado, es decir, si yo he dado unos temas, hago una evaluación final, ¿no? Durante la instrucción voy mirando cómo van entendiendo mis alumnos, con preguntas, con un resumen, con tal. Y al final les hago un examen y en ese examen, pues nadie se ha enterado de nada, igual tengo que adaptar mi instrucción y mejorarla y no pensar que es que los alumnos no estudian, ¿vale? Pero bueno, en la mayoría de casos ya es que es, uy, es que ahora los alumnos no estudian nada. Compatibilizar la evaluación de los modelos contemporáneos del aprendizaje. Es decir, vamos a ver, hemos hablado durante todo este curso, durante todo el tema del segundo semestre, durante la psicología de la educación, de la importancia de la motivación, de la impunstancia de la participación, del esfuerzo, de tal, ¿vale? Entonces, un alumno tiene que entender que eso también forma parte de la calificación y también se evalúa. Entonces, al final, si nosotros no le damos importancia a nada de esto, el alumno acabará, pues cogiendo, poniéndose a estudiar, memorizar y vomitar los resultados fuera de todo el ejercicio de trabajo. Entonces, existen las evaluaciones, deben ser exigentes, pero justas. Si son demasiado exigentes, no ayudan en nada. Si poco exigentes, al final provocarán aburrimiento y no motivarán, ¿vale? Pero evidentemente, si a un niño o a una persona que estudia en cualquier nivel nunca llega a un resultado positivo, pues la persona dejará de esforzarse. Entonces, ver ese nivel de esfuerzo, ver cómo mejora, ver todo esto es importante, ¿vale? Entonces, al final, la relación entre el aprendizaje y la aula y la motivación ha sido fuente de estudio, ¿vale? Entonces, al final, cada aula contiene ocasiones sucesivas de evaluación. Yo puedo evaluar a alguien que sale a hablar en público y valorar el esfuerzo que supone para esa persona en comparación de otras, ¿vale? También podemos poner actividades, tareas, retroalimentaciones. Esos alumnos van a responder en función de esas percepciones de oportunidad de aprendizaje. Si yo veo que voy a aprender, si creo que va a serme útil, voy a implicarme más. Y los maestros tienen que evaluar todos esos alumnos de manera diferencial y en diferentes actividades y cosas, porque al final, si vamos a hacer lo mismo para todos y evaluar, pues cometeremos el error del dibujo del principio y, por tanto, no nos va a dar información real. Simplemente, oye, este sabe memorizar muy bien, por lo tanto, el tipo test te lo hace de coña, ¿vale? Y ya se acabó, ¿no? Pero es que este sabe redactar muy bien y relaciona muy bien los contenidos, ¿no? Pero es que, pues pongamos unas preguntas tipo test, unas preguntas de desarrollo, unas preguntas de relación. Y entonces, podemos dar cabida a que todo el mundo pueda desarrollar esa parte y garantizamos esa capacidad de respuesta, ¿vale? Hay que ver cuáles son los objetivos de aprendizaje, es decir, qué quiero que mi alumno sepa cuando termine mi instrucción para poder ver cómo los juzgo. Si no sé qué quiero que alcance mi alumno, no puedo saber cómo juzgarlo ni valorarlo, porque al final, bueno, como no sé qué quiero, pues no puedo conseguirlo, ¿vale? Entonces, esa evaluación de alta calidad será cuando nosotros estemos cumpliendo la validez, es decir, estoy midiendo lo que quiero medir, que es el aprendizaje o el aprendizaje o las competencias de mis alumnos para saber qué realmente las han adquirido, ¿vale? Y también para la confiabilidad, ¿vale? Entonces, la validez. No solo podemos hacer una pregunta, hay que poner diversos métodos de evaluación, hay que coger, pues, preguntas de ensayo, opción múltiple, tal, porque eso nos va a ayudar a que tengamos validez en la evaluación. La validez instruccional, hasta qué punto de evaluación, es una muestra de lo que hemos hecho, es decir, si yo en clase hago unas cosas y luego pongo un examen sobre otras, pues no hay validez instruccional, no es lo que yo he hecho, ¿vale? Por lo tanto, hay que vincular esos objetivos de aprendizaje, que es lo que yo he establecido para que mis alumnos aprendan, con esa evaluación final que estoy haciendo, ¿vale? Y luego está la confiabilidad, hasta dónde realmente esas puntuaciones son constantes y reproducibles. Quiere decir que yo tengo que conseguir realmente medir bien lo que estoy evaluando de manera que no dependa de mi lectura. Es decir, no, mira, este responde muy bien esta pregunta, este no. Y resulta que en líneas generales las preguntas ponen lo mismo. Pues estaría, no estaría usando la confiabilidad, ¿no? En el idioma nuestro, fiabilidad, ¿vale? Pero en el libro habla de confiabilidad, ¿vale? Entonces, tenemos que entender que que yo tenga una medición correcta a la hora de medir algo no quiere decir que sea válida, que esté midiendo lo que quiero medir, ¿vale? Por lo tanto, hay que entenderlo. Y luego también tener factores que pueden afectar a los errores de medida, la salud y la motivación, la ansiedad de los alumnos y luego ya la instrucción insuficiente del profesor, cómo formulamos las preguntas, ¿no? Entonces, hay muchos, a la hora de plantear esas preguntas, entender que hay que hacer reactivos claros que puedan, que nos permitan evaluar qué aprendizaje tiene un alumno. No se sabe leer y adivinar la trampa que le estoy poniendo porque le he puesto una N aquí y tal y no sé qué, ¿vale? Eso a la hora de generar exámenes es importante porque hemos entrado en una dinámica de complicarlo mucho y hacer muchas cosas que dices, bueno, ¿pa' qué? Mientras yo acabe sabiendo que tú sabes el contenido que yo quiero que sepas, ¿vale? Esa es un poco la idea. Entonces, también la evaluación debería ser justa, quiere decir que todo el mundo tenga la misma oportunidad de aprobar o de sacar una nota o de manifestar sus conocimientos. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues con unos objetivos apropiados, con una instrucción competente, de manera que nuestros alumnos todos hayan recibido y hayan podido pues aprender lo que les queremos enseñar. Cuidado con el sesgo de la evaluación, donde yo, porque este es así, le puntuó menos porque el otro ha hecho no sé qué o tal, ¿vale? Entonces, cuidado, porque hay que intentar evaluar de una manera justa y no caer en esas trampas, ¿vale? Entonces, estas estrategias culturalmente sensibles es cambiar la forma de hacer esa evaluación, que según este autor, Geneva Gray, era muy eurocentrista, céntrica, es decir, nos íbamos a coger modelos culturales, en el caso de Estados Unidos, pues de un tipo o en el caso de Europa podía ser de otro, ¿vale? Evaluar respecto a los propios registros, cuidado con nuestro propio registro y también pues ver un poco cuál es lo correcto o cómo sería de manera más objetiva de evaluar. ¿Cuáles son las tendencias actuales? Las tendencias actuales es aplique al menos una evaluación del desempeño, es decir, en vez de medir si el alumno ha memorizado un contenido, medir pues un poco cómo está, cómo puedes ponermele ese contenido, qué conocimientos o habilidades ha adquirido, de manera que no solo estemos evaluando reproducción sistemática y literal de contenidos, ¿qué tenemos que evaluar? Pensamiento crítico, toma de decisiones, realización de inferencias, pensamiento estratégico, es decir, otras variables que permitan ver que el alumno no solo sabe decir lo que pone el libro de manera, sino más allá de eso, cómo lo maneja, ¿no? Entonces ahí tenemos cómo hay múltiples métodos de evaluación, opción libre, múltiple ensayos tipo carpetas de actividades que es el portafolio, las autoevaluaciones, entonces vamos a usar diferentes reactivos, podemos usar reactivos de opción múltiple, pero no tenemos por qué referir literalmente, de esto, imaginaos que en una pregunta de educación, que son así las preguntas, os piden que hay un niño que, pues no sé, que no mira la cara y que no realiza, que tiene un lenguaje inapropiado y no sé qué y entonces, ¿qué estaríamos tal? En vez de decir, oye, el autismo o un niño que hace ta, 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 tiene autismo, no sé qué, bueno, vamos a hacerlo un poquito más para que la gente piense y comprenda, ¿vale? Entonces, siempre tener estándares elevados de desempeño de nuestros alumnos, saber que pueden dar más, saber que pueden, pero tampoco pasarnos, recuerda que si no se agobian. Podemos utilizar pruebas de computación, también hay tendencia a, pues, destacar habilidades, involucrar a los alumnos en otros aspectos, dar retroalimentación, etcétera, de manera que podamos ayudarnos. Los exámenes tradicionales, prueba de papel, lápiz y papel, seleccionar una respuesta de varias, hacer cálculos, elaborar respuestas pruebas o escribir ensayos, ¿vale? Al final estamos hablando de un reactivo de selección, son las preguntas objetivas de opción múltiple, verdadero o falso o relación, donde yo pongo una pregunta, unas respuestas y el alumno tiene que elegir la correcta o decirme si lo que estoy denunciado en la pregunta es verdadero o es falso, ¿vale? Entonces, al final tiene su aquel, también hay que intentar hacer reactivos que sean buenos, hay que intentar también poner respuestas luego a la hora de respuestas falsas o esas que son erróneas, saber hacerlas bien para que no sean ni muy evidentes ni muy rebuscadas, ¿vale? Entonces, los reactivos de opción múltiple tienen unas fortalezas y unas limitaciones. Con tareas, fortalezas, se pueden medir los conocimientos de manera simples y complejos porque puedo hacer un tipo de reactivo muy de memoria o puedo hacer un reactivo más comprensivo. Esto no tenéis por qué pensar que el tipo test siempre tiene que ser un tipo memorístico porque al final eso es un error. Nosotros podemos hacer, pues cuando nosotros hacíamos estadística, nuestra examen era de opciones, ¿no? Nosotros teníamos el ABC, pero claro, tú tenías que hacer el problema en una hoja aparte para descubrir si realmente las opciones que te daban era correcta. Entonces, tú no estabas memorizando, tú estás respondiendo a un examen tal, ¿vale? Elaborar los reactivos necesita tiempo y es importante dedicarle tiempo. Esto de, yo hago un examen, ah, bueno, he cogido, no, 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 perdona, piénsate bien cómo estás preguntando para ver si vas a poder evaluar la comprensión de los contenidos y la adquisición de competencias, ¿vale? La tarea está muy estructurada y es clara a la hora de contestar. Limitación, es difícil encontrar esos distractores, esas opciones de respuesta que puedan, pues un poco, darnos a entender que el alumno realmente ha comprendido o sabe el material que estamos trabajando, ¿vale? Se puede medir durante muchos logros, evidentemente el tipo test ayuda a hacerlo de una manera más masiva. No es eficaz para medir algunos tipos de solución de problema o capacidades como organizar, pues, expresar ideas. Evidentemente, necesitamos, pues, un ensayo para que el alumno nos lo demuestre. Las incorrectas pueden proporcionar información diagnóstica, es decir, es liado, pues, una cosa con otra porque en esta pregunta me has contestado esto que tal, ¿vale? Pues ahí tenemos información. Son menos sensibles a conjeturas porque al final es objetivo, ABC, yo tengo la respuesta. Aquí puede haber un problema de habilidad lectora, de atención, de comprensión, ¿vale? Y la calificación es fácil y objetiva en los reactivos múltiples, ¿vale? Luego tenéis los reactivos verdaderos o falsos, se hace un enunciado, etc. También tiene sus ventajas y limitaciones. Ventajas, sirve para resultados donde solo hay dos alternativas, ¿vale? Es difícil plantear esos dobles resultados de manera que no sean ambiguos, menor importancia la habilidad lectura que los de opción múltiple, pero cuando la respuesta es correcta sí que sabemos que es buena, pero la falsa no sabemos si es que no se entiende, no sabemos por qué no sabe esa respuesta, ¿vale? Ventajas en el tiempo normal, se pueden responder números relativamente grandes reactivos, es un test que se contesta muy rápido. Las respuestas incorrectas no nos dicen nada del alumno, la puntuación es fácil y objetiva, pero está más influida por los, por todo el pensamiento, perdón, por los reactivos, ¿vale? Como lo hemos planteado. Reactivos de relación, busco y se usan más en infantil y en primeros años de primaria, debería seguirse utilizando, es pues dos columnas, oye, el A con B, B con C, cómo se relacionan, la A con la 1, la 2 con la tal, ¿vale? Y entonces al final los alumnos van a generar pues relaciones de información de algún tipo, ¿vale? Sí que es verdad que es más memorístico. Reacciones de construcción de respuestas, estos son los de desarrollo, ¿vale? Los estudiantes van a escribir esa información, pueden ser cortas o pueden ser largas, en las cortas una palabra, una frase o varios enunciados, permiten el recuerdo y pueden facilitar una evaluación de solución de problemas. La desventaja es cómo los corregimos, si somos realmente objetivos a la de corregirlo y pues tenemos diferentes formas como poner alternativas o tal. Los ensayos, lo mismo, libertad para que cuenten lo que quieran, la eficacia para evaluar que el alumno va a demostrar su capacidad de razonamiento, habilidades de pensamiento superior, tal. Sugerencias, especificar limitaciones, es decir, ocupa esta página solo, estructurar y aclarar el tema y plantear la pregunta de manera directa. No dejar la pregunta y que nadie sepa qué queremos que nos contesten esa pregunta. Fortalezas, hay una medición de aprendizaje de orden superior, ¿vale? Pero es difícil valorar el rendimiento por el tiempo, si realmente hemos dado el tiempo necesario para poder hacer una buena respuesta de ensayo. Integración y aplicación de ideas, porque tú ves cómo van asociándolas, relacionándolas, poniéndolas. Aquí difícil, con los resultados de aprendizaje, seleccionar, organizar y expresar, ¿vale? Y la preparación de preguntas inferior a las de selección, es más fácil, pero las puntuaciones tienen dificultades en cuanto a todo el tema de la escritura y luego todo el tema de la subjetividad a la hora de corregir esos exámenes para ver si realmente pues son lo que queremos o no, ¿vale? Por ahí claro. Entonces, antes de calificar un examen, importante bosquejar nosotros, realizar nosotros una respuesta que nosotros demos por aceptable. Por ejemplo, tienen que aparecer estas ideas, tienen que tocar estos puntos, tienen que decir estas palabras, tiene que tal, ¿vale? Entonces, eso te da una visión de corrección. Se puede calificar holística o analítica. Holística, lo leo y la respuesta está ahí puesta, ¿vale? Analítica, varios criterios de forma separada. Si pone esto, esto, esto y esto, es bueno, ¿vale? Luego, un método para calificar esos ensayos sin saber qué estudiante lo elabora, es decir, no vamos a mirar en los nombres. Luego, evaluar todas las mismas preguntas una vez. Primero esta pregunta, cogemos, segundo, vamos a corregir la segunda pregunta en todos los exámenes. Esa es la pregunta, ¿vale? Política, respuesta a respuestas relevantes o incorrectas. Si es posible, relea los exámenes antes de entregarlos y anotar comentarios en los exámenes para tener claro por qué hemos puesto una nota u otra, ¿vale? No vale el bueno, ay, no sé por qué te lo puse, tal. Pues no. Yo, por ejemplo, en mi caso, yo cogía examen color verde y color rojo. En verde marcaba todo lo que correspondía a lo que yo pretendía que se tenía que decir en ese examen. Y luego, en rojo, añadía lo que faltaba y lo escribía todo, ¿eh? Bueno, una cosa era el tiempo y tal. Pero bueno, es una manera de que cuando el alumno lo ve, claro, te evitas en las revisiones de examen, te evitas todo porque, claro, ya lo ven y dicen, vale, ya me lo has puesto. Está aquí detallado el por qué no tengo esa nota o qué falla, ¿vale? Entonces, es mucho más fácil a la hora de manejar luego el qué ha pasado o qué, porque en un momento dado nos pueden pillar despistados y, bueno, no sé, bueno, no sé por qué te he puesto esto. No, sí. Tengo que tener un cálculo de saber el por qué y siempre saber por qué estoy poniendo una nota a un alumno, ¿vale? Entonces, evaluaciones alternativas. ¿Cuáles son las nuevas evaluaciones? Pues es aquella que puede evaluar cualquier tipo de actividad que nos demuestre que ha habido un aprendizaje y que hay una motivación por parte de los alumnos. Desde solucionar problemas, hacer proyectos, las carpetas de aprendizaje, los portafolios, un ensayo libre, un vídeo que nos graben, unas prácticas dinámicas en clase, tal, ¿vale? Entonces, ahí tenemos que al final hay un poco diferentes puntos de vista, pero sí es verdad que ofrecen mucha información sobre otras cosas más allá de las propias escritas que solo nos dan un poco la noción del contenido académico, ¿no? Entonces, esa evaluación auténtica del desempeño mide las condiciones de habilidades en un contexto más próximo a la vida real. Es decir, vamos a ponerles un trabajo a nuestros alumnos sobre algo que se aplique realmente, ¿vale? Evaluación del desempeño. En vez de conocer, yo conozco la teoría, yo te demuestro que sé aplicarla, que sé cómo manejarla, que sabría qué hacer en esos casos, ¿vale? Entonces, al final, lo que nos interesa es cómo se hace, no tanto lo que se sabe sobre ello. Por lo tanto, trabajos, proyectos, presentaciones orales, experimentos, portafolios, de manera que todo eso se introduzca junto a otro tipo de evaluación tradicional. No están peleadas, ¿eh? Puedo seguir haciendo pruebas evaluativas de tipo texto de desarrollo a la vez que propongo, pues, una carpeta de actividades o portafolios, que es lo mismo, o una propuesta de una grabación de un vídeo de tal, ¿vale? Entonces, ¿qué características tienen? Pues, que estamos hablando de ejecutar una idea, no tanto de responder, sino, pues, tal, sino de hacer, ¿vale? Con tareas realistas no podemos pedir según qué cosas, porque yo he hecho proyectos de mis, yo recuerdo, mi sobrino hicieron un proyecto cuando no sé qué edad tenía, que tenían que hacer un coche que se moviera con aire y tenías que hacer con una botella de plástico, ponerle unas ruedas y un molinillo para que el resto se moviera. Pues, al final, ese proyecto lo hice yo, no el niño, ¿vale? Porque el niño era incapaz de hacer eso porque no se podía, ¿vale? Entonces, vamos a ser realistas, vamos a poner tareas a nuestros alumnos que sean de su nivel de aprendizaje, no algo para que tengan que hacer los de la familia, ¿vale? Hay que ver esos diferentes métodos de evaluación que tenemos y ponerlos en marcha para poder evaluar desde un trabajo en grupo, desde una actualización, desde tal, ¿vale? Entonces, lo que queremos es que los alumnos puedan evaluar lo que los estudiantes saben o pueden hacer, de manera que no se trata de que sea correcto o incorrecto, sino que ellos nos hagan test cómo se hacen las cosas, que luego puede salir un mal resultado, bueno, pero es el proceso también, ¿vale? Es difícil de calificar y, pues, nos proporciona mucha más información de otros aspectos más allá del propio conocimiento académico memorístico, ¿vale? Entonces, ¿cuál es, qué tenemos que seguir para utilizar estas evaluaciones de desempeño? Saber qué queremos deberir, cuál es nuestro propósito, fijar objetivos y criterios, es decir, qué tiene que hacer el alumno para que ese trabajo, ese proyecto, esa práctica, ese tal, esté correcta. Proporcionar un escenario apropiado en el cual haya, pues, una actividad en el aula que puedan ir haciendo y que se pueda ver qué trabajo tienen. Juzgar y calificar el desempeño. Tenemos las rubricas, ¿vale? Las rubricas de calificación, pues, tenemos una base en la cual ponemos, el alumno muestra habilidades de comunicación, vamos a medir la comunicación, ¿no? Las habilidades de comunicación. El alumno muestra habilidades de comunicación. Utiliza el lenguaje no verbal de manera que se puede comprender o es coherente con el lenguaje verbal. Utiliza una expresión verbal correcta con un tono de voz adecuada, no sé qué. Ta, ta, ta. Y eso vale 10, bueno, esto vale 3 puntos, 6 puntos, tal. Y luego, quitando. Utiliza el lenguaje no verbal, pero falta coherencia o hay un cierto grado de incomodidad o ta, ta, ta. No utiliza correctamente el lenguaje verbal, ¿vale? Entonces, tengo 4 puntos, 2 puntos, 0 puntos, ta, ta, ta. Y voy haciendo eso, ¿vale? Con esa rúbrica que el alumno recibe y ve, puedo corregir las actividades que él ha hecho diciéndole, ves esto, lo que has hecho bien, esto sí, esto aquí, tal cual. De manera que quede muy evidente el por qué ese alumno recibe esa calificación de esa prueba que no sería calificable de manera objetiva, ¿vale? Puedes recordar que el tipo test es muy fácil, has elegido la A y ahora la A es correcto, no has elegido la A y la otra, pues es incorrecto, ¿vale? El de desarrollo, ya tenemos tal, pues cuando trabajamos con evaluaciones alternativas, problemón la objetividad, por lo tanto tenemos que utilizar esas rúbricas de corrección que nos permitan mantener esa objetividad, ¿vale? Valoraciones de la evaluación, a favor, que los alumnos se implican más en el aprendizaje, que se buscan, que se implican otras actividades de pensamiento, que se pueden medir cosas muy relevantes a la hora del currículum, que se puede evaluar de una manera más vinculada al mundo real, ¿no? Dificultades, mucho más tiempo para administrar, puntuar, elaborar, no cumple estándares de validad y confiabilidad y carece de un fundamento científico claro en el cual se está trabajando para ir sacando, pues, estas ideas o conseguir que eso se convierta en una forma objetiva de poder evaluar, ¿vale? Entonces, ¿cómo desarrollamos esas rúbricas? Tipo de calificación a los propósitos, ¿no? ¿Qué criterios vamos a utilizar? ¿Cómo tiene que ser el desempeño ejemplar y cómo va a ir puntuándose en medida que se aleje uno de ese desempeño ejemplar? Lenguaje de rúbrica que esté claro, habrá rúbricas auténticas, modelos para los estudiantes y que ellos puedan verlas y saber cuáles serán los errores que les van a restar o que les van a producir una disminución de nota, ¿vale? Una de esas alternativas de evaluación que tenemos hoy en día son los portafolios, también conocidos como carpetas de actividad. Esas carpetas de actividades en realidad son una recopilación del trabajo del alumno donde él intenta demostrarnos sus capacidades y logros, ¿vale? Hay que buscar o hay que entender que no tiene por qué ser todo lo que se ha hecho, sino un acopio intencional de ese trabajo para que nosotros percibamos cómo él se ve en su desempeño y la evolución que ha dado desde el primer trabajo hasta el último, ¿vale? Entonces, estos trabajos tienen que ser organizados de manera que muestren ese progreso, no de cualquier manera. Y entonces, el alumno ahí, ¿vale? ¿De qué se trata? Pues de vincular la evaluación y la enseñanza al aprendizaje, ¿vale? Es decir, yo he ido haciendo esto y he evolucionado en este sentido. Ver cómo el alumno es capaz de utilizar ese aspecto crítico que él tiene de sus propias actividades, proporciona oportunidades para también demostrar otro tipo de pensamientos, representa un enfoque colaborativo porque hay una involucración entre el maestro y los alumnos, emplean actividades multifacéticas donde uno puede integrar y coordinar diferentes habilidades que para poner y representa un rango de actividades instruccionales que se realizan en el aula. Es decir, hemos ido explicando unas cosas, se han ido trabajando y eso ha dado como resultado una ficha, un resumen, la búsqueda de un documento y tal. Y entonces, el alumno te recopila y te pone, mira, primer día, pues yo estuvimos hablando de este tema y yo hice esta reflexión crítica, primer punto, segunda parte, y yo estuvimos manifestando por diferentes formas de explicar, no sé qué, pues yo hice esto, ta, ta, ta. Y ves un poco ese proceso y el alumno lo puede expresar o enseñar, ¿vale? De manera que el alumno puede enseñar esa forma de desempeñar un trabajo de una manera correcta donde se miden sus logros, ¿vale? Y sus diferencias. Es decir, yo lo que veo en un portafolio es la evolución de un alumno. No tengo por qué ver que no te han sacado los de al lado, pero yo veo desde el primer trabajo hasta el último, aquellos que él ha dedicado a incorporar en ese proyecto que para él refleja lo que él ha aprendido, ¿no? Se refleja en esa mejora esfuerzo y rendimiento. Es decir, que el alumno vaya viendo y vaya intentando, uy, este ha salido un poco flojo, el siguiente me tiene que salir mejor y tal, ¿vale? Pone en práctica la autoevaluación porque el alumno puede supervisar ese aprendizaje viendo él mismo en su carpeta de aprendizajes cuál ha sido su evolución. Involuca a los alumnos porque ven esa también fijar esos aprendizajes y proporciona oportunidades de reflexionar sobre lo que se ha hecho o lo que no se ha hecho en ese proceso, ¿vale? Entonces hay cuatro clases de pruebas, o sea, factos o documentos o productos donde él elabora un trabajo durante una dexta académica normal y la mete reproducciones, es decir, el alumno fuera de la aura pues haya algún proyecto especial o tal, testimonios donde pueden poner pues un documento que apoya algo que ha dicho el profesor o un documento que apoya una idea que yo defendí tal y cual, o producciones donde él puede hacer pues consisten tres tipos de materiales, enunciados objetivos que el alumno quiera alcanzar, reflexiones sobre su trabajo e incluso pues leyendas debajo de esas piezas que él ha incorporado en su carpeta, en su portafolio, carpeta de actividades que le permiten mostrar un poco esa evolución y ese desarrollo que ha tenido. Entonces, el uso eficaz del portafolio requiere que no sea una carpeta donde se meten las cosas, sino que sea un, tenga un propósito, ¿no? El propósito para elaborarlo. Primero, el portafolio de crecimiento, que es donde el alumno va poniendo temporalmente sus trabajos y nos permite ver un poco cómo ha mejorado o qué aprendizas adquirido de un trabajo escrito el primer día de clase, por más flojo, a eso que era lo que estábamos hablando en un momento. Entonces, al final, esas evidencias de la evolución del alumno, por lo tanto, también se llama carpeta de desarrollo, ¿vale? Luego, el portafolio del mejor trabajo es donde uno ya elige esos trabajos mejores y se llama portafolio de exhibición, de manera que yo voy a elegir pues aquellos trabajos que tal y por evolutiva serían los más recientes porque normalmente son los que mejoran. Si un alumno nos elige el trabajo desde el principio de curso, a lo mejor hemos de decir que su motivación o su rendimiento ha disminuido y por tanto, ver qué pasa con ese alumno. El portafolio de aprobación o portafolios de dominio, donde uno lo que quiere es demostrar una capacidad, por tanto, yo voy a presentarte todos los trabajos con relación a esto para que tú veas cómo ya controlo esta parte, ¿no? Y por tanto, se puede utilizar. Eso no debe ser puntual si no es durante todo un año de instrucción y por tanto, se van a ir entregando, ¿vale? ¿Qué más involucra a la estudiante en las decisiones al respecto? Es decir, el estudiante tiene que seleccionar esos materiales y tiene que reflexionar qué quiere enseñar, qué no, por qué lo quiere enseñar, cómo lo quiere enseñar, etcétera. También ahí tiene que haber una revisión enseñada de los estudiantes que hay que revisar esos trabajos que se han hecho y ver cómo es nuestra evolución, ¿vale? La fijación de criterios de evaluación, cómo nosotros vamos a evaluar ese portafolios o esas actividades presentadas por el alumno. Calificación y juicio requiere tiempo y hay que ver cómo creamos, pues, una lista de comprobación, en este caso, otra rúbrica donde yo pondría, ha relacionado bien los contenidos, se ve una evolución en sus trabajos, ha puesto una reflexión en ellos, se ve que ha habido un aprendizaje, una adquisición de competencias de ese tipo, se ve que tal, ¿vale? Y entonces ver un poco cómo se va prolongando eso, ¿vale? Valoración de ese portafolios, fortaleza un carácter integral en cuanto a trabajos del alumno y a logros, ¿vale? Proporciona esa toma de decisiones del alumno y cómo el auto reflexiona en su proyecto y lo va presentando. Va a motivar a los alumnos a ser críticos y, además, nos permite evaluar el progreso y la mejora que se ha ido produciendo en función de esos trabajos que le he entregando. Debilidad requiere mucho tiempo de coordinación y de evaluación, es complejo, ¿vale? Y tiene dificultad a la hora de evaluar porque hay que tener criterios válidos para evaluar. Confiabilidad menor que los exámenes tradicionales porque no hay una objetividad a la hora de evaluarlo y también, pues, resultaría muy costoso si lo hiciéramos a gran escala, es decir, no podemos hacer portafolios para 50. En nuestros casos, por ejemplo, en la UNED, cuando vamos a hacer un portafolio con todos los alumnos de la UNED, pues, resultaría difícil y bastante complejo poder hacerlo. Por lo tanto, a gran escala es básicamente imposible realizar esas actividades o esas carpetas de actividades, ¿vale? También había situaciones en las cuales sería más recomendable como cuando, pues, en plástica o según qué tipo de actividades que se hagan. Calificación. ¿Qué es calificar? Es, pues, dar una descripción, convertir lo que yo pienso en mi alumno en una nota, en una letra, en lo que impere en un momento dado, ¿vale? ¿Cuál es el propósito? Informar, informar de cómo va el alumno, informar de cuáles son las mejoras que tiene que hacer, informar de su rendimiento. Al final, cuatro propósitos se hablan a la hora de poner las calificaciones. El administrativo, es decir, qué lugar ocupa ese niño en el curso y cómo va, si va a pasar o no. El informativo al estudiante, el motivacional, vamos a ver cómo podemos, y también la orientación, es decir, oye, esto no se te da bien, hay que mejorar el rendimiento en esta parte, hay que estudiar más estas facetas, hay que tal, ¿vale? Por lo tanto, como veis, ninguno pone clasificada a los estudiantes, porque eso no es el objetivo, ¿vale? El objetivo es que ellos puedan utilizar eso a nivel formativo para mejorar. Componentes, ahí tenéis tres principales. Los estándares de comparación, yo comparo con la norma, es decir, tú eres de entre todos los alumnos, pues el alumno todos tienen un 8, pues tú sacas un 9, pues estás por encima de tus alumnos, sacas un 7, tal, ¿vale? Y luego está el criterio, es decir, nosotros tenemos un criterio de un nivel de rendimiento y si el niño está, el niño estudiante está por encima, pues ese rendimiento es alto, o si está por debajo, el rendimiento es bajo, no está, no tiene, es un criterio de evaluación, ¿vale? Entonces tenéis la clarificación basada en estándares de elaboración reciente y que se basa en esa referida a criterios creados a nivel nacional, es decir, todas estas pruebas de evaluación que se están aplicando para decir, pues que todos los niños de esta edad, de España tienen un nivel de tanto, porque tal, pues que ahora se hacen las pruebas PISA y las pruebas estas para evaluar esas cosas, ¿vale? Luego, aspectos del desempeño, hay que ver si nosotros estamos, bueno, hay expertos que hablan solamente de medir el rendimiento académico, yo no estaría a favor, hay que medir muchas más cosas en la motivación, el esfuerzo, la participación y otros factores que van a influir, ¿no? Y entonces ahí tenemos cómo esa calificación que se va a basar en otro tipo de evaluaciones permite equilibrar no solo el aprendizaje memorístico, sino, ¿vale? Tú eres muy bueno sentado delante de una hoja y escribiéndome lo que ponen mis apuntes o lo que te pone el libro, pero ahora demuéstrame cómo actúas en una dinámica, cómo reflexionas sobre esto, cómo me lo planteas, pues a lo mejor también eres muy bueno eso o a lo mejor no, ¿vale? Y un poco esa es la idea, ¿vale? Entonces al final tenemos cómo es importante ese juego de manejar la información también de la motivación. Luego, el peso de estas evidencias, determinar la importancia que se concede a cada componente. Evidentemente en la UNED tenemos un 100% de calificación objetiva. Yo hago un examen, me ponen una nota, ¿vale? Pero imaginaos que tuviéramos diferentes partes, ¿no? Tenemos examen, un proyecto, un trabajo y la actitud. Y entonces ponemos que el examen vale un 40, el proyecto vale un 30, ya tenemos un 70, un 20 de tal y un 10 de lo otro. Entonces un 100% de la nota estaría evaluada por diferentes componentes de manera que ponderaríamos esas evaluaciones y darían como lugar un 10, el 10 final, ¿vale? Pero nos permitiría pues tener diferentes visiones de aspectos de nuestros alumnos para enseñarnos su nivel de aprendizaje y adquisición de competencias. Entonces trabajo fuera de casa, pues también ¿qué pasa? Que algunos trabajos fuera de casa no sabemos quién los hace, ¿vale? Y es un poco el problema. Yo recordaba esta mañana un alumno que el año pasado presentó un trabajo muy bueno, ¿vale? Pero que su nivel de rendimiento en los exámenes era muy malo y entonces pues surgió la duda de alguien le ha hecho este trabajo y entonces ahí tenemos un problema porque el trabajo, el nivel era buenísimo. Suerte que tuvimos que copió en el último examen, lo pillamos y lo suspendemos directamente de todo y no tuvimos que entrar en si lo has hecho tú, si no lo has hecho tú, si no sé qué, ¿vale? Pero bueno, al final es un poco esa duda de que lo ha hecho el padre, lo ha hecho la madre, lo ha hecho la tía, pues tenemos un problema, ¿vale? Informes de todo eso. Pues ¿qué hay que informar? Hay que informar, la calificación es una manera de informar tanto al alumno como a los padres como a todos los que estamos dentro del círculo de la formación, ¿vale? Entonces ahí tenéis diferentes formas de evaluar. La tarjeta de informe de calificaciones, un método estándar que nosotros pues damos esa, la tarjeta son las calificaciones. O sea, yo te doy las notas, ese boletín, ¿no? Que lo llamamos nosotros y donde se ponen pues eso, qué notas ha tenido, qué tal, ¿vale? Hay ahora ya en esas hojas, recordad en la parte, yo siempre que cuando los chavales en consulta me traen, me digo calificaciones y detrás pone aceptable, alto, nivel, bajo, nivel tal y habla de competencias, ¿no? Entonces digo aquí es lo que a mí me importa, la actitud, el no sé qué, ¿vale? Informes escritos de progreso, pues que van mejorando, que rinde bien en esto, que rive tal y las reuniones con los padres a fin de pues que haya una interacción y que haya una comunicación para que progresen y vayan mirándose, ¿vale? Entonces en el tema de las reuniones, que es muy importante el tema de las reuniones de los maestros con los padres y sobre la calificación y todo esto, es esté preparado, lleve bien apuntado todo lo que el estudiante va haciendo de manera que pueda defender el desempeño del estudiante. Sea positivo, trate de enseñar algunas habilidades de buen rendimiento y también hay que ser objetivo, luego practique buenas habilidades de comunicación con esos padres para que podamos pues entendernos y ir en positivo y luego no hable de otros estudiantes porque queda muy mal siempre hablar de otros estudiantes, ¿vale? Y entonces al final es aspectos de esas calificaciones. ¿Se debe poner un cero en una tarea? Los expertos dicen que no, que no hay que poner ceros, ¿vale? Cada uno que piense lo que quiera, yo no estoy de acuerdo con esa medida. ¿Maestros deben atenderse estrictamente los números a asignar una calificación? Pues a ver, incongruentes dependiendo de lo que el niño esté demostrando y tal. Entonces ahí la utilización escrita de calificaciones puede provocar valoraciones incongruentes con el conocimiento y habilidad real del estudiante. Este número, no sé qué significa, que soy un 6 y medio o un 6,8. ¿Vale? Entonces al final un poco pues darle una traducción estaría bien. ¿Se deberían eliminar las calificaciones? Críticos demandan que se eliminen, hablando de una educación más constructiva. Yo creo que eso, que conocer la importancia de la calificación y hacerla lo más adecuadamente posible. Es decir, pues, si no me dices cómo voy, pues no me voy a enterar. Ahora, a lo mejor la forma de decirlo, el suspenso, el no sé qué, tendríamos que matizarlo, jugar con otras variables, pero bueno, ¿vale? Y se inflan demasiado las calificaciones, proporciona una falsa creencia de lo que se está aprendiendo y al final el rendimiento superior sería superior al real. Hay que ir con cuidado. O sea, no sé si habéis calificado alguna vez a algún alumno. Yo he tenido la oportunidad de hacerlo en esta casa y fuera de esta casa. Y es una cosa que te pone, al menos en algunos casos, de los nervios, de ser justo, de cumplir bien, de ver que se refleja lo que se tiene que valorar, que no te has equivocado, que no te estás pasando, que tal. Entonces, es como nos diría que poner notas es difícil. De ahí que muchas veces digas, bueno, recurro al objetivo tipo test y no me meto en líos, ¿no? Porque es un poco de decir, es que este trabajo, claro. Bueno, hay que intentar, pues eso, crear unas buenas rúbricas de evaluación para poder tener una consistencia en lo que estás poniendo y a la vez, pues intentar siempre ser justo y, pues, tener en cuenta que lo que estás hablando a un conocimiento y estás dando un feedback para que la persona sepa si lo ha aprendido o no. En vez de esto y suspendiendo, ¿no? Y es que no te lo sabes, no es que ello te suspenda, ¿vale? Entonces, un poco eso también es importante. Pues nada, chicos, hasta aquí hemos llegado, fin del semestre, mucha suerte en la evaluación, leed bien las preguntas, reflexionad, buscad la alternativa correcta que la encontraréis, no tengáis miedo. Nada, mucha suerte, muchos ánimos a por ello y...